Salve el hombre y don de la patria, cada mayo de rugio bendito, te ofrendamos amor infinito, recordando tu historia inmortal. Admiramos tu lábaro hermoso, porque es de oro tu inmensa riqueza, verde caña tu agraria belleza, y azul agua en tu cielo el color. Cada mayo se olvió a Guayquichuma, San Vialcampo y San Pedro forjaron, el cantón que por siempre anhelaron, se abandó al tempujón, saibitú. La rocha un vaso, el valle en que estuvo, la ciudad de la zarza fundada, a la quiso de estipión negada, será viva, valiente y gentil. Hoy tus hijos contemplan rufanos, y hasta el cielo se deba tu gloria, coronada de riafana luz. Salve el hombre y don de la patria, cada mayo de rugio bendito, te ofrendamos amor infinito, recordando tu historia inmortal.